La Corporación Dominicana de Empresas Estatales, CORDE, fue una corporación estatal formada por las empresas propiedad del Estado en la República Dominicana. Estaba compuesta en sus inicios por 24 empresas, donde el principal accionista era el Estado Dominicano. El CORDE tuvo su origen cuando en la época del dictador tirano Rafael Leonidas Trujillo, se crearon sus empresas personales mediante la adquisición de fincas y otros negocios a base de muy bajos precios a través de la presión política.